Gastro Market y Bendito Café presentan En Chilpancingo, mucha gente lo conoce ¿Cómo estás Renato? Contento y de buenas, como siempre Gusto de estar aquí con ustedes Estas ideas tan bonitas Déjame comentarte que esta no es una entrevista cualquiera Esta es una entrevista donde te vamos a hacer ciertas preguntitas Quizá que ni tú mismo te hayas preguntado Si estamos listos, comenzamos Preparados nada más, listos, nunca Ok, bueno, vamos a comenzar por algo fácil ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu nombre completo y dónde naciste? Bueno, mi nombre original como civil es Raúl Salinas Bermúdez Y nací en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas En el año de 1973 ¿Cómo llegaste aquí a Chilpancingo? Llegamos aquí a Chilpancingo porque mi papá viajaba Con un circo que se llamaba de los hermanos Fuentes Gasca De la familia Gaona, para ser exactos Y él viajó primero con el circo Después nosotros lo alcanzamos acá en Acapulco ¿Me puedes platicar acerca de tus padres? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Mi madre Ramona Bermúdez Valdivia, que está en el cielo Y mi papá, que después la alcanzaría Raúl Salinas Alfaro Me comentabas que tu papá también era payaso Mi padre, primero que nada, estudió periodismo Fue periodista él en Reynosa, Tamaulipas Encargado de lo que era la página de espectáculos, curiosamente Y de ahí saltó a ser un artista como payaso Porque le apasionaba todo esto Un día no hubo suficientes payasos al evento Y él se puso unas chapas Y de ahí surgió un personaje llamado Chapetón ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? Mis hermanos, todos están fuera del país La mayoría, fuera del país, en Estados Unidos Y tengo una hermana en Reynosa, Tamaulipas Que es la mayor, que es mi hermana Marisol Que en alguna etapa de nuestras vidas se dedicaron a esto Mis hermanas principales, digo yo Ya después, una de ellas, que es la menor Continúo con la carrera de payasos, pero en San José, California ¿Podrías platicarnos cómo eras de niño? Ay, yo creo que cómo era Si has visto mis shows, te diré que es casi casi igual No dejo de ser inquieto, siempre fui muy inquieto No me sé todas las historias de edad Cuando eres niño, tienes una visión de lo que está pasando Pero se encargaron de contármelas todas Y casi de cobrarme las todas Porque fui un niño muy travieso, muy inquieto, muy creativo Mi padre una vez comentó que yo era un niño Que era un adulto encerrado en el cuerpo de un niño Lo que él decía, no lo entendía en ese entonces Pero mis amigos, por ejemplo, siempre fueron mayores Siempre he tenido mucho éxito con la gente adulta Con la gente que es mayor que yo Te entendías más con ellos, ¿no? Siempre me entendí más Los niños de mi edad, así como que No, chale, ¿no? Como que les faltaba cuerda, pues Y de niño, por ejemplo ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algún brazo roto o algo así? ¿Algo que te haya marcado en la vida? ¿El cuerpo? Olvídate Sí, un rupecabezas El pie, la rodilla, el jodo Por aquí lo notas, aunque traigo maquillaje en la frente Sí, 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 se ve No, 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 esto fue por culpa de una mujer, por cierto Por seguir una mariposa para una niña, ya sabrás Híjole, no Y no, me abrí la cabeza Toda la cabeza ensangrentada Mi madre, su ropa llena de sangre Hablándome para que no me durmiera Este, yo no, yo nomás me quedaba mirando Y ella hable, ya hable, ya hable Yo creo que de las, de las, de los accidentes más fuertes fue ese Fue ese, precisamente de niño Y una anécdota que me fascina contarla Fue una vez que yo le decía a los niños de la escuela De mi primaria que mi papá era el payaso chapetón Él ya tenía cierta fama Mi papá era el payaso chapetón Mi papá es el payaso Y yo presumía Con orgullo lo decías Porque todos llegaban y decían Tuve una fiesta y en mi fiesta fue el payaso chapetón Y yo lo remataba diciendo Ah, pues sí, pues es mi papá, ¿no? Claro, claro Y no me creían Y no me creían, nunca me creyeron Hasta que un día Precisamente a mi primaria Se llevó a cabo una función de payasos Y en esa función iba mi papá Entonces yo le decía a mis compañeros Va a venir mi papá Y va a venir mi papá Y yo me senté hasta adelante Mi padre entró a actuar Y él como muy profesional que era No me volteó a ver en todo el show Claro No me sonrió, no me saludó Nos metimos todos al salón Yo desecho Para algunos niños así que Ni te peló, ¿no? O sea, tú el hazme reír de los chicos Sí, yo el hazme reír ahí Y de repente Ya cuando estamos a punto de salir de la clase Se acercó mi papá a la puerta Y le dijo a la maestra Maestra, ¿me puedo llevar a mi hijo? Y ahí se me saltaron las lágrimas de emoción Que todos se dieron cuenta Que él era mi papá Para mí, mi papá Fue mi superhéroe Fue... Lo amo todavía Aunque está en el cielo Lo sigo amando Y sigo haciendo cosas positivas y buenas Pienso que si hay una vida después de la muerte Y él me está mirando Es por eso que sigo haciendo cosas buenas Platícanos un poco ¿En qué momento Decidiste ser payaso? Mi idea de ser payaso Surgió porque mi papá Repito, de niño Yo tenía siete, ocho años Cuando yo ya tenía la inquietud De estar con él De ir con él Yo empezaba a escuchar a la gente Cómo hablaban de él Y yo quería ser artista Yo tenía la idea de ser superhéroe Usar botas Una máscara para que nadie me reconociera Salvar al mundo Acabar con la maldad Etcétera Ahora me doy cuenta Que no está muy Muy distorsionada la idea Mis botas ahí están La máscara la uso Y pues tal vez no salvo al mundo Pero a algunas personas Llego a Tal vez a entrar a su mente A su corazón Y la sano por lo menos un poquito En un ratito Algo que se olviden de su vida cotidiana Bueno Platícame un poquito Este ¿Cuál ha sido tu mayor reto Profesionalmente? Como un payaso Mira He tenido muchos retos Uno de ellos Ha sido mi carácter Porque a pesar de ser muy inquieto Y considerarme una persona alegre Si llega un momento En que la pila se te baja Te cansas Hay un ejemplo muy claro Que yo Que yo vi Que yo vi de una historia De un señor Llamado Gabilondo Soler Ajá Que el señor Renunció prácticamente A inventar A inventar A crear Porque él se contaminó De tanta guerra De tanta maldad Que había Y cuando tú ves Demasiado Cuando tú pones Demasiada atención En el mundo Captas toda esa maldad En nuestro chilpancingo En nuestro guerrero En nuestro país México Hay bastante maldad Entonces Si tú Te tragas todo eso Si te Te entra demasiado A la mente Acabas por renunciar Y tirarlo Entonces Yo creo que Uno de mis retos Ha sido ese El tener que dejar Algunas Algunas cosas Pendientes Que el mundo Lo haga No voy a poder Hacerlo yo todo No puedo estar Divirtiéndote Y a la vez Educando a los demás Y a la vez Dando terapia A los demás Cuéntame ¿Tienes pareja? Ay gordón Eso fuera del aire Por favor Este En este momento Este ¿Qué te contestaré? Pues Lo que quieras En este momento No No Este Tengo Un año Año Aproximadamente Año dos meses Sin pareja Platícanos un poco más De tus gustos Por ejemplo ¿Cuál es tu comida favorita? El picadillo ¿El picadillo? ¿Viste cómo no dudé? Y el picadillo con papas Me encanta Porque mi papá Cocinaba mucho Yo creo que el talento De mi padre No era ser payaso Era ser chef Perdóname jefe Ahorita nos va a caer un rayo Este Bueno Yo Mi respeto O sea Yo siempre lo admiré Porque Tenía una magia En la cocina En la cocina Digo Para sus shows Tenía algo muy gracioso Pero Este Para cocinar Wow Lo que le pusieras Fríjoles Charros Pozole Etcétera Pero el picadillo Era la magia Te enamoraste De ese platillo Platillas de harina Nosotros somos de Tamaulipas Así es que Olvídate Creo que el picadillo Es el primero Que me sale a la mente Y la comida Y la comida Que más odias Ay Los nopales No me gustan No Es así que Los ves y No es el sabor Es la textura Ah Lo babosito Yo con los babosos Yo con los babosos No me llevo No sé por qué Y de hecho Me acaban de invitar A ser candidato Pero te digo Con los babosos No me llevo Sí, claro Yo lo entiendo Yo lo mío Yo vine a esto A otra cosa Cuéntanos ¿Cómo sería tu día ideal? Mi día ideal Sería un día lluvioso Para empezar Que estuviera lloviendo Ajá Estar con Los que estén De mi familia Aquí en Chilpancingo Ajá Si es posible Dos, tres amigos Una buena comida Me refiero No sé Unos bolillitos Con 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 queso derretido Ah, sí Y estar en casa Si yo te dijera Descríbete En tres adjetivos ¿Cuáles ¿Cuáles dirías tú? Que soy Muy humano ¿El primero? Que soy Inocente Y que También soy Algo cobarde Tengo miedos Muchos miedos Renato ¿Recuerdas tu primer beso? Sí Sí ¿Cómo no? Mi primer beso Se lo di a una niña Que Dios quiera que viva todavía Se llamaba Hilda 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 ¿De dónde era Hilda? Mi primaria Mi primaria Hilda Este Una niña de Cabello aquí así Corte Con flequito Y aquí así Caía su cabello Los dos éramos chaparritos Chaparritos Hilda Nunca se me va a olvidar Entonces Tu mejor trabajo Ha sido Payaso Mi Único trabajo En mi vida Que he desarrollado Con más amor y honestidad Ha sido este Porque En mi adolescencia Trabajé en una tortillería Trabajé en una sastrería Trabajé en la CIEM Que se llama Que es Centro de Información Estudios Migratorios En Tamaulipas Trabajé Elaborando zapatos Sé montar zapato Para dama Por eso tengo O tenía las rodillas Medio dañadas Pero El payaso Me ha dado todo He sido comerciante Desde mis ocho años Desde mis ocho años Y cuando Digamos que hace Hace 15 años Dejé de ser comerciante Amulante Decidí ya no Ya no ejercer Ese tipo de trabajo Porque es difícil Es difícil Ser comerciante Mis respetos Yo lo fui Sé de lo que hablo Y mis respetos Para la gente Que todos los días sale Ahora sí Como se dice vulgarmente A partirse de la madre Por su familia Y que recibe Miles De nos Cuéntame Ya para terminar En esta sección ¿Qué consejo le darías A alguien Que está Empezando En esto De ser payaso? Yo les aconsejaría Que Que fueran Lo más infantiles Posible Y se comportaran Lo más inteligentes Posible Y que se comportaran Lo más respetuosos A sí mismos Porque En ninguno De los ramos De cualquier trabajo Es fácil Nadie va a venir Y te va a decir Ten aquí está Ajá Y apréndelo gratis Nadie Todo tiene un precio Desafortunadamente Busquen Hay talleres Los mejores talleres Perdón Son los más caros Lo que más te cuesta Trabajo en la vida Es lo que más vas a valorar ¿Sí? Entonces yo les recomendaría Que no dejen de insistir Yo les exigiría O pediría Por el bien de ustedes Si no estudias Regresate a estudiar Vas a acabar estudiando Bueno Renato Lo que quiero que hagamos ahorita Es que yo te voy a decir Una serie de palabras Y tú me vas a responder Lo primero que te venga a la mente Pero también en una sola palabra Ok ¿Sí? Va, hecho Entonces Comenzamos La primera palabra es Política Mis respetos Felicidad Paz Derrota Aprendizaje Fama No existe Dinero Eh... Material Pecado Divertido Internet Algo superior a nosotros Vida Respirar Trabajo No, hace mucho que no sé qué es eso Payaso Payaso Un ser mágico Amor Un payaso Odio Eh... No me gusta esa Religión Yo diría fe Y por último Muerte Muerte Yo creo que le llamaría Trascender a eso Qué gusto Que nos hayas acompañado Fue un placer platicar contigo Gracias Renato Y bueno Eso es todo Los invitamos a que no se sigan perdiendo estas cápsulas De más que un guerrero Donde seguiremos descubriendo Qué hay detrás de las personalidades de Chilpancingo Hasta luego Hasta luego Peace